Hay veces que nos toman por idiotas, hay otras en las que nos toman por imbéciles supinos y luego llegan los discursos del Partido Socialista. Si no les pidieron eso, ¿para qué llamaron? Mira que era sencillo. ¿Qué tienen ustedes que hacer llamando a la persona que está encargada de la unidad que lleva esa instrucción? ¿Para qué le llamaron? ¿Tres veces en una semana? ¿Para qué? ¿Para preguntarle el próximo resultado del Partido de Fútbol? No, porque no hay partidos de fútbol. ¿Para qué llamaron? Eso sigue sin explicación, ¿verdad? Vamos a intentar resumirles lo que ha ocurrido. Diga lo que diga Marlaska, que es obvio, que es lo que ha pasado, pero vamos a resumirlo y ustedes sacan las conclusiones que quieran. El título ya les digo que es mío, evidentemente, golpe a la justicia, ahí cada uno que opine lo que quiera. Esto es mi versión y yo creo que es la versión que está implantada en muchísima gente. Bueno, se inicia una investigación por el juicio del 8M, que es el 8M, la manifestación feminista, hubo otros actos, pero sobre todo la manifestación feminista. Lo permite el delegado del gobierno, estábamos en pleno estallido en Madrid, nada más y nada menos que el día 8M, 1.003 casos, certificada en las propias bases de datos del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, pocas dudas hay sobre eso. Y veníamos de nueve días previos con tasas de incremento del 50, 60%, 40%, por lo tanto, estábamos en estallido pleno. ¿Por qué se permite, y eso es lo que está investigando la juez Rodríguez Medel, por qué se permite esa concentración? Cuando teníamos advertencias de la OMS, advertencias de la Unión Europea, de que no se tenía que hacer. Bueno, a partir de ahí se inicia esta instrucción y se encuentran indicios penales. ¿Quién hace ese informe? Bueno, pues el informe lo hace la Guardia Civil. Y aquí empieza la fiesta, ¿vale? A raíz de esa investigación, la juez Rodríguez Medel decide imputar al delegado del gobierno. ¿Por qué cargo? Por prevaricación. Imputar al delegado del gobierno. El delegado del gobierno no hace nada si no ha recibido una orden del gobierno. Por eso se llama delegado del gobierno. Esto hasta Marlaska me daría la razón. Bueno, si está imputado, ¿qué es lo que está implicando? Que hubo órdenes del gobierno, es decir, que hubo responsabilidad del gobierno en haber tomado esa decisión. Y a partir de ahí, el señor Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que compartían ese mando único, porque Pablo Iglesias tenía ese mismo poder de mando único sobre las residencias, no nos olvidemos, se empiezan a poner nerviosos. ¿Y qué hace Marlaska? ¿Qué hace el súbdito de estos dos? ¿Qué hace esta persona que se ha olvidado de que fue juez? ¿Qué hace esta persona que está al servicio de la forma más servil posible de la causa comunista de estos señores? Bueno, pues lo que hace es exigir acceso a la instrucción, nada más y nada menos. Vamos a seguir con el siguiente panel. Ese acceso a la instrucción era prohibido, estaba prohibido. ¿Por qué? Pues porque directamente lo había considerado la juez, Rodríguez Medel, lo había considerado confidencial. ¿Y qué es lo que ha hecho el coronel Pérez de los Cobos? Cumplir un mandamiento judicial. ¿Podía hacer otra cosa? No podía, no podía. Hay que darle las gracias, de luego, porque enfrentarse a esta gente se las trae. Pero hizo única y exclusivamente lo que mandaba la ley. ¿Cuál es la respuesta de Marlaska cuando se niega a entregarles esa investigación? Lo fulmina, lo fulmina. Dígame ahora, señor Marlaska, ¿para qué llamó? Dígame ahora si es mentira que lo ha fulminado. Dígame ahora si es mentira que estaba exigida la confidencialidad por la juez. Dígame si es mentira todo lo que hemos contado previamente. Bueno, seguimos para bingo, porque cuidado que aquí empieza a saltar por los aires ya toda la cúpula de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil tiene una cosa que se llama honor, por eso no lo entiende. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias lo entenderán nunca jamás al cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, el Teniente General Lagodentino Ceña, que es el dao, dimite. ¿Por qué? Porque tiene honor y porque sabe lo que está ocurriendo y dice, perdón, se acabó, yo no puedo continuar en esta situación tal y como se está poniendo el tema. Dimite. ¿Qué hace Marlaska? Nombra a un sucesor. Pero en vez de nombrar al sucesor que le tocaba, que era Fernando Santa Fe, cuela a otro, porque tampoco se fían de Fernando Santa Fe. Por cierto, Teniente General, un rango de nada, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Bueno, y asciende a una persona que no tiene su rango. Hay una regla no escrita en la Guardia Civil que dice que eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Se llama criterios objetivos. Se llama respeto al trabajo. Se llama respeto al sacrificio. Se llama respeto al esfuerzo. Se llama el que se gana un cargo es el que lo tiene. Y no a la persona que a mí me da la gana porque quiero aparcar a gente que sé que me va a poner los temas difíciles, como se lo puso Pérez de los Cobos. ¿Qué hace Fernando Santa Fe? Dimite. Pues sí, señor, con dos narices. Repito, porque es un cuerpo que sabe lo que es el honor y lo que hace es dimitir. ¿Qué hace Iglesias? Atención. Acusa de golpismo. Acusa de golpismo a la Guardia Civil y acusa de golpismo a la gente que está aplaudiendo a la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque él sabe perfectamente que el gosbismo es el suyo y lo quiere camuflar. Porque es un cínico y lo ha hecho toda la vida. Esta es la secuencia. Esto es lo que ha ocurrido. A partir de aquí, juzguen ustedes. Pero estos son los hechos. La secuencia de los hechos. Jesús Ángel, que opine cada uno lo que quiera. Yo tengo la sensación de que esto, vamos, blanco y en botella, la verdad.